¿Sabes? ¡Punto caliente! ¡Granada va! ¡No te preocupes, yo te cubro! ¡Cambiando para el balón! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé qué está pasando. ¡Pero bueno! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad las otras ladrando punto caliente! ¡Esperad! ¡Vamos a disparar! ¡Estoy disparando! ¡Estoy recargando! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Arape! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ahora, y lo divertido que va a ser cuando me toque hacer el cuchillo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Estaba recargando! ¡Ay! ¡Localizando al siguiente punto caliente! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh, hacerse lanzamuetes también tiene que estar divertido! ¡Ha faltado poco! ¡Pero bueno! Es tan bueno ¡Verdad! ¡H Antínio de actos de verdad! ¡No! Confirmando el siguiente punto caliente Se ha trasladado, asegurando Enemigos en el país Como mierda fallas un RPG Osea gracias por fallarlo, porque he sobrevivido gracias a ello Pero cual es la probabilidad de fallar eso Enemigos en el país Enemigos en el país Pero bueno Es que por cada vez que tal lanzo una Así que puede que si, puede que no Estoy lanzando granadas cada vez que tal No, hay veces que el propio tal No, hay veces que tal Sin más Si 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 Ya Si Si misión fallida, volved a la base osea twitch va como el culo